Y luego de meses de no aparecer en público, el presidente de Siria, Bashar al-Assad, dirige un polémico discurso a la nación. Pero la oposición rechaza su hoja de ruta hacia la paz y le exige que abandone el poder. Alfredo Jacomino está aquí, tiene más detalles de este conflicto. Alfredo, bienvenido. Gracias. Bueno, el presidente Assad propuso este domingo un diálogo nacional en Siria para poner fin al conflicto. En sus palabras transmitidas por la televisión oficial, dejó bien claro que no discutirá con aquellos que se levantaron en armas contra el régimen. En su primer discurso público en siete meses, el presidente sirio señaló que el conflicto no enfrenta al poder y la oposición, sino a la patria y a sus enemigos, al pueblo y a sus asesinos, agregando que algunos de ellos quieren dividir al país. Agregó que los países occidentales cerraron todas las puertas del diálogo y rechazó la idea de dejar el poder, diciendo que cualquier transición debe realizarse en conformidad con los términos de la Constitución. Terminado el discurso, la oposición siria rechazó la propuesta de diálogo nacional del presidente Bashar al-Assad, oponiéndose a cualquier iniciativa que mantenga el actual régimen en el poder. No habrá un acuerdo internacional sobre esta iniciativa, ya que no responde a las aspiraciones del pueblo sirio y porque no forma una base realista para resolver el problema de Siria. No confiamos en el régimen y no aceptamos ninguna solución política o transición pacífica que no sea con los árabes, y con garantías regionales e internacionales. Esto es lo que garantiza la transición de este régimen a uno nuevo. En el ámbito internacional, una de las primeras reacciones fue la del primer ministro de Turquía, quien descalificó las palabras de Assad. ¿Podría la persona que es responsable de todo lo que ha pasado ser un demócrata? La persona responsable de esto es alguien que impone el terrorismo de Estado. ¿Quién que haya huido de Siria puede confiar en esa persona y su cambio? ¿Quién puede confiar en sus observaciones sobre la democracia? Por su parte, el Papa Benedicto XVI ha vuelto a alzar la voz por Siria. El Papa ha instado a la comunidad internacional a actuar frente a la grave situación humanitaria. El pontífice señaló su petición de alto el fuego y diálogo constructivo para poner fin al conflicto. Sus palabras las pronunció en una audiencia con embajadores de 180 países. Washington también reaccionó. La portavoz del Departamento de Estado Victoria Nuland afirmó que el plan de Assad está desconectado de la realidad al decir que el discurso es otro intento del régimen para aferrarse al poder.